... ...seguimos de ruta y en esta ocasión nos acercamos... ...hasta Bar Playa Casa Luis, vamos a conocer sus propuestas. ...pues buenos días Diego, aquí estamos en el bar Moya de Casa Luis... ...pues cuéntanos un poquito la historia de este lugar tan emblemático de Chipiona. Muy larga y muy resumida. Pues cuéntame. Desde 1955 hasta la fecha, 61 años van a saber... ...o 62 temporadas con la que viene. Joder, pues si que son temporadas aquí justo en la playa. Esto tiene justamente mes y medio menos que yo. Cumpliendo años, cumpliendo años. Ahí está, esto lo montó a mi padre en 1955 por primera vez... ...lo que pasa es que antes nos abría en Semana Santa... ...ni nos llevábamos todo el invierno abierto... ...y nos abría cuando la vieja interregla bendecía las aguas... ...como se decía antiguamente como unas cositas que hemos estado viendo aquí... ...de internet. ...con el resumen de la festividad de aquel entonces... ...y de ahí a la fecha pues han pasado muchas cosas. ¿Y cuándo vendecía la vieja en la... ...a qué fecha estábamos hablando? En su día, que era el día 16, aunque también salía en aquel entonces... ...el domingo más aproximado, casi siempre después. Siempre procuraban hacerlo en domingo hasta que se logró que saliera en su día. O sea que desde el 16 de julio... Sí, medio de julio aproximadamente, lo mismo se habría... ...a lo mejor una semana antes, pero era muy difícil... ...la gente no venía a la playa hasta medio de julio... ...que hoy más o menos es igual, hasta que no llegue el 15 de julio... ...no empieza a animarse el veranito un poco. ¿La temporada fuerte? Ahí está, porque eso como decía un tío que ya no está... ...un tío mío, Pepe el Muñeco... ...que decía que el verano tenía 60 días... ...20 regulares, 20 malos y 20 buenos que no llegaban. Pero bueno, aguantamos el chaparrón. Total, resumiendo, que aquí estamos por... ...aguantando carros y carreta como siempre... ...la cosita, debía estar prohibido hablar... ...pero desgraciadamente tenemos que hablar de ello... ...lo ya está cada vez peor... ...pero aguantamos, sobrevivimos. Ahí está, vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Y este año, pues... ...esperemos que sea igual que el año pasado, que no sea peor. Ahí está. ¿Qué nos ofrecéis aquí en vuestro hogar? Tenemos las tres tapitas estas que hemos sacado nuevas... ...como es la non tradicional... ...que es el cazón a la marinera... ...la saludable... ...a Carmen, o sea, a mi mujer, pues... ...se le ocurrió, pues, un pudin de jamón de jove y pollo... ...y ahora, pues, ella ya explicará luego lo que lleva... ...porque a mí me lo he hecho dos o tres veces... ...pero yo no me acuerdo. No pasa nada, vamos a hablar con ella ahora. Ahora mismo no me acuerdo. No hay problema porque ella no lo va a contar. ...y en lomo, en relleno, al moscatel. ¿Eso sería la tapa típica relacionada con el moscatel? Exactamente. ¿Y aparte de lo que...? En vez de ahí envuelto, pues, ella le ha hecho el relleno de otra manera... ...que vio en una ocasión y se le antoja hacerlo así... ...y a mí me pareció bien. ¿Y así lo he hecho? Formando una especie de palmerita... ...y mira, queda muy jugosito, muy rico y vistoso. Muy bien, eso es, digamos, lo que nos va a hacer para la ruta... ...pero, ¿qué podemos comer aquí, aparte de lo que tenemos en esta temporada de ruta? Aquí tenemos la mala suerte de que no tenemos playa. No tenemos playa. No sabemos dónde ir por el pescado. Nada, no sabemos para dónde mirar. Unos buenos y otros mejores. Y con la falta de que llegue el pescado aquí muy atrasado. Sí, sí, porque no estamos nada pegado a la playa. A veces hay que coger una puntilla y clavarlo para que no se caiga. Sí, porque hay que decir que estamos en la playa. Que está fresquito y no porque venga cogelado. Ahí está. Y aparte de eso, pues, mira, guisitos marineros... ...como a veces, una vez, hacemos la raya en pimentón... ...el menudo de choco... ...bueno, la roba cuando lo hacemos a la marinera... ...se van a quedar muchas cosas en el tintero. Pero aunque venga la gente a probarla. Exactamente. O sea, las almíritas, o sea, las almíritas, el langostino de aquí... ...pues mira, eso lo tenemos en todos lados. Pero que nosotros también. También. Y sobre todo que eso, los guisitos marineros, el cazón con tomate... ...las albóndigas de choco que me dan muy buena satisfacción... ...y a la gente le gusta mucho, que es una alegría para mí... ...y las croquetas de corvina que estamos condenados a tenerlas. Así o sí. Ahí está. Estamos, como has comentado bien, muy cerca de la playa... ...pero no muy cerca, sino en la misma playa del moño. Bueno, a veces tenemos que levantar los pies para que no mojamos. De cerca que estamos. Pero vamos, afortunadamente eso pasa muy pocas veces. Pero que llegue a la orilla muy cerca. Tenemos distintas zonas. Dentro del barmoye Casa Luis, como es la zona interior. Bueno, tenemos, sí, o sea, el salóncito este... ...la capacidad aproximadamente para 35, 40 a lo máximo... ...que para los días malos, pues mira, aquí no hay mal tiempo. Aquí hace calor en pleno invierno. Y luego, pues afuera, pues la terracita, que la gente lo que quieren es arena. Y está comiendo descalzo y escarbando la arenita con los pies que están de escándalo. Que no escarben a laito de la pata que se les va a caer el plato. Entonces es un lugar también muy familiar para niños también. Hombre, aquí tenemos la suerte de que tenemos a bisnietos ya, de los que venían aquí... ...hablando de cuando lo traían sus abuelos, sus padres, en fin. Bueno, eso es una satisfacción muy grande que tenemos también. De mantener una clientela, pues, de hace 60 años o más. O sea, que toda la vida aquí. Prácticamente, sí. Pues, Diego, si te parece, vamos a hablar ahora con tu mujer... ...y que ella nos cuente de primera mano cómo elabora y qué son las tapas que nos presenta. Pues me parece muy bien que ella te lo va a explicar seguro que mejor que yo. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues Carmen, ya estamos aquí con la presentación. Este año te hemos rescatado de la cocina y tenemos aquí la presentación de los platos. Y nada, ahora te toca a ti contármelo. Venga, aquí tenemos la tapa al moscaté, es lomo relleno al moscaté. Lleva su cebollita, su ajo, cebollita, ajo laurel, moscaté. Le hemos puesto un arrolito con el moscaté y lleva su tostada con pasita. ¿La tostada también es una cosa que vosotros hacéis? No. ¿No es una cosa de decoración, digamos, no? No, es una decoración, sí. Le ponemos un poquito de pereje por encima y aquí tenemos la tapita al moscaté. Continuamos entonces con la tapa tradicional y cuéntame, ¿qué tradición tenemos ahí? Tenemos la tradicional cazón a la marinera, que llevamos mucho tiempo haciéndolo. Lleva cebollita, ajo, tomate, coñac. Le ponemos unas armejitas, le ponemos unas gambitas, chicharitos. Y le ponemos un cazóncito y le ponemos unas arguitas por encima. Y esta sería la tapa tradicional que llevamos ya mucho tiempo aquí con ella. Pues, si te parece, Carmen, seguimos con la tapa saludable y a ver qué nos ofreces este año. Pues, la tapa saludable, como queríamos poner algo saludable, hemos puesto pollitos, jamón de york, sin sal. Llevamos un sarmorejito con una lechuguita picada y una endivia blanca, una endivia roja. Un crack integral, un tomatito cherry, un sarmorejito y una salsita con filadelfia y leche de soja, para que sea una tapita saludable. Y lo que es el filetito que nosotros vemos es esa mezcla que tú nos has comentado. Es el jamón de york y pollitos, que es una comida muy saludable, sin sal, sin nada y punto. Y punto. Estas son nuestras propuestas de este año desde el bar Muelle Casa Luis, para esta ruta de la tapa, que recordamos que termina el 24 de abril, que todavía están a tiempo, de probar estas tapas, de venir aquí, de disfrutar de la playa, del sol. Y nada, Carmen, me parece que lo que nos queda es invitar a la gente y decirle por qué tienen que venir aquí, al bar Muelle Casa Luis. Pues yo invito a la gente que venga, porque aquí la verdad que tenemos una vista maravillosa, se come bien, tenemos unas tapitas exquisitas, las croquetitas, las albóndigas, vamos, que luego los críos se ponen a jugar y disfrutan mucho. Y que te voy a decir yo de lo mío. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Pues hay que pasarse por aquí y un año más nos han abierto las puertas de su casa y muchas gracias a ambos. Y nada, aquí tenemos un gran plantel de tapas y una gastronomía inigualable.